de mañana Vamos a escuchar en este momento el tema de Sócrates Mercedes que nos tiene como siempre un tema interesante. Adelante Sócrates Miren, esto el proceso postelectoral por el que acaba de pasar la República Dominicana abre la posibilidad de análisis diferentes y distintos uno pudiera preguntarse ¿está Leonel Fernández presionando para conseguir una cuota de poder con Danilo Medina? Está Leonel Fernández presionando Una llamada Adelante Adelante Le llamo a María otra vez para darle algo de cáncer el cáncer a las mujeres nos dejamos dar cáncer porque nos descuidamos de los papás Nicolás de chequearnos la mamá y los hombres que le tienen miedo ya los médicos ya son por la sangre que lo hacen y eso meten su bonideo ya vayan a hacerse su prueba de pronto Muchas gracias En el caso de que estas dos respuestas sean negativas de que Leonel Fernández no esté buscando un acuerdo con Danilo Medina para el posicionamiento de sus seguidores porque recuérdense que cuando uno es miembro de una facción de un partido político que tenga el gobierno a veces es peor que tú seas miembro de una facción que tú seas miembro de otro partido porque te tratan como si tú fueras un enemigo se te hace más difícil conseguir un trabajo es posible que un miembro del PLD consiga un trabajo más fácil en el gobierno que un miembro del PLD y de eso es que se trata de ahí es que vienen los receles y vienen el rencor entonces si Leonel Fernández no está ni buscando una negociación con Danilo Medina buscando una cuota de poder y está tratando de reivindicarse o de mantener su principalía porque dentro de cuatro años él piensa que todavía tiene la edad para poder optar nuevamente por una adopción presidencial que presumiblemente lo enfrentaría a Danilo Medina que es seguro que será habilitado gane o no gane Gonzalo Castillo si esto no es así entonces es posible que nosotros estemos caminando una ruta que nos lleve a una división del partido político más importante que existe en la República Dominicana siempre se ha mantenido durante mucho tiempo la temática de que el PLD no es igual que el PRD que el PLD no se divide que el PLD es un partido que sabe lo que le conviene que ellos no tienen esa cabeza dura que tiene la gente del PRD pero en este sistema de ahora en este tema en este interín que estamos pasando ustedes piensan que la división es una posibilidad real o que solamente se está buscando una negociación entre Danilo y Lionel ¿quién? ¿tú piensas que hay una posibilidad real de división o solamente se está presionando para una negociación? no, yo pienso mira, yo tengo la impresión de que en el PLD se tiene la certeza más que en cualquier otra organización de cuál es la importancia que tiene el poder político en un país como el nuestro siempre ha sido así, hasta ahora hasta ahora ellos, el PRD o PRM por lo menos PRM no ha ocurrido pero cuando era PRD pero cuando era PRD tenían una alta vocación de rotura de división en cambio el PLD siempre ha sido todo lo contrario por lo tanto yo pienso que Leonel Fernández muy bien podría entender que independientemente de que él no sea candidato él puede conseguir una buena cuota de poder para él y su gente sobre todo poder en las cámaras legislativas y pienso que toda esta situación pudiera estar buscando eso preparando un terreno para luego llegar a un entendimiento un entendimiento que le garantice la mitad del gobierno o una buena parte del gobierno digamos un 45% del gobierno y eso le garantiza muchísimas cosas y usted amigo Fugio ¿qué dice? él no tiene que valerse de eso para indudablemente que si mantienen la división se le hace más imposible ganar eso lo sabe todo el mundo el hecho de que él esté presionando no creo que sea para buscar una cuota de poder porque como quiera le toca sí pero no la tiene no la tiene como la conseguiría en caso de una negociación para lograr la tranquilidad de una campaña sin ya eso sería ya eso sería forzado y entraría el entredicho la credibilidad de la confianza que es lo que hace falta y no se tiene confianza no es que nunca se han tenido claro que no además es una posición diferente si Leónel coge su motete y se va para su casa y no responde ante las personas que salieron a movilizarse por él y a votar por él y le deja el campo abierto al danilismo que no es ya su partido de compañeros sino que es su partido de rivales son rivales que conviven juntos en un mismo partido entonces son situaciones distintas y se han demostrado que Danilo Medina prefiere pactar con cualquier fuerza que no sea Leónel Fernández sí porque eso también le garantiza la hegemonía dentro del PLD entonces el asunto es por ahí Jejean yo creo fielmente que no hay posibilidad de unidad ante la situación de que realmente Leónel está buscando el poder absoluto del partido igual que del gobierno toda vez que él pudo haber negociado antes de esa situación incluso antes se pensaba que lo de Gonzalo no era más que una especie de presión a Leónel para negociar y eso no fue así de manera que se evidenció que hay una división profunda dentro del PLD y yo lo que creo es que Leónel como lo plantea ahorita está amenazando con irse del partido y crear una fuerza alterna que pueda buscar una segunda vuelta en las elecciones ahora en la primaria tú dices no 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 porque la fuerza de Leónel hay que decirle es un líder pudiera provocar que ninguno de los partidos consiga el 50% más uno y entonces él sería en ese caso la carta a jugar con quien hay que negociar es lo que yo puedo visualizar conforme a lo que vi ayer Leónel Fernández es un hombre extremadamente brillante pero no solamente eso tiene otra ventaja que muchos no han tenido y es que aprendió más de Balaguer que de Juan Bosch o aprendió mucho de los dos vamos a decir para Balaguer no había amigos ni enemigos posibles yo dije yo hice una descripción que me hizo en una ocasión José Israel Cuello sobre Balaguer y definía a Balaguer como un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras sí pero entonces tú quieres decir que Leónel no cometa errores que Leónel no 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 yo no digo que no cometa errores todos los cometemos todos los cometemos de una supremacía política lo que lo que él quiere decir con esa descripción es que Balaguer no actúa en política guiados por emociones exacto en esas emociones no entra ni el amor ni el odio ni el rencor ni la gratitud eso era Balaguer que solamente hace lo que le conviene pero eso era Balaguer pero eso es lo que dice la descripción eso es lo que quiero explicar la descripción lo que quiere decir es eso y Leónel aprendió de Balaguer eso porque solamente el episodio histórico de aquel acuerdo que se hizo el acuerdo donde él mismo llegó a la presidencia el frente patriótico era algo impensable en la mente de cualquier dominicano es cierto impensable y eso pasó y Leónel lo aceptó sin chistar y por eso es lo que hizo pero en ese entonces fue la cuestión era cerrarle el paso al PRD y a Peña Gómez y se consiguió la intención fue esa incluso ahora están en una posición diferente la intención de Danilo es cerrarle el paso a Leónel bajo cualquier circunstancia y hasta ahora lo ha conseguido para conseguir eso entonces siguiendo esa misma línea de juicio tuyo si la intención es esa entonces la división está planteada no hay posibilidad de que las heridas puedan ser dañadas entonces va a haber una división sin que se vayan cada uno mantenidos en su casa lo que habría que ver entonces como se van a producir posteriormente las alianzas porque si Leónel llama a su gente a votar por un candidato pudiera decidir las elecciones porque si él se va lo que se va es a protagonizar un grupo político porque Leónel no va a entrar en la política como bisagra decía alguna persona que me decían que Leónel lo que quiere es un cago yo sé que yo sé que era lo presidente con el presidente no es verdad que va a buscar un cago en ninguna o sea no tiene nada que ver si se va es a liderar toda la oposición pero sabiendo sabiendo que cuando él se vaya ese grupo esa cantidad de votantes ya no son en su totalidad de él incluso yo hablaba anoche con algunos dirigentes del PLD que me decían no yo fui de Leónel hasta ayer yo fui de Leónel hasta el domingo a partir de que Gonzalo ganó ya yo paso a ser de la fila del PLD porque yo lo que soy de PLD decía mucha gente y hay muchos dirigentes que tienen esa postura o sea que Leónel tiene que entender esa parte también la historia ha demostrado que el que se va de una franquicia en la posición en que está el PLD en esa posición pasó con el partido reformista pasó con el partido revolucionario dominicano y puede pasar bueno pasó con el propio PLD cuando se fue Tonito Abreu Tonito Abreu se volvió era uno de los tipos que descollaban con mucha brillantez dentro del PLD Tonito Abreu y lo mismo pasó con Rafael Alburquerque que usted me dice de Rafael Alburquerque un excelente político secretario general un tipo brillante un yus laboralista excelente una figura y no pudo no pudo echar para adelante ¿qué pasó con Lora? ¿cómo se llamaba Lora? André Lora no, no, no mi amigo Fulvio un abrazo para Fulvio nadie se acuerda de Matt Puy nadie se acuerda de Matt Puy no, Matt Puy por ejemplo no, no escucha esto escucha esto en ninguno de los casos a los que tú has hecho referencia quien se fue a él no, no, no pero nunca fue el líder quien se fue o sea hay una diferencia entre ese pasado y lo que pudiera ser este presente convertido en futuro si es cierto como hemos acordado que el liderazgo se sustenta mayormente en el dinero para construir situación política que la compro si tú colocas a Danilo Medina fuera del poder y colocas a Leonel Fernández fuera del poder tú puedes estar seguro que Leonel Fernández se come a Danilo Medina mucho a poquito y si lo colocas a él y a Gonzalo fuera del poder tú puedes estar seguro que se lo come mucho a poquito entonces en este caso de producirse la ruptura quien se va realmente es quien ha sido no es un dirigente es un líder es el líder del partido que se iría es diferente la situación sería lo mismo que pasó con vos sería bueno que le preguntemos a los peledeístas sería bueno que le preguntemos a los peledeístas si en caso de Leonel irse para otro partido si se irían con él sería bueno incluso pedir la producción también eso es un tema para el programa no hay problema preguntarle a los peledeístas si se irían con Leonel bueno vamos a la pregunta del día terminate la gente que llame vamos a la pregunta del día ¿por qué no le llaman a él?